Un nuevo incendio forestal se registró en la zona metropolitana de Guadalajara a dos días de que fue sofocado el fuego en el Bosque de la Primavera. Ahora fue en el Cerro Totoltepec, a la altura de la población Santa Cruz de la Loma, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Al saberse del incendio a través del C4 municipal, llegaron elementos de la Brigada Forestal de Tlajomulco para iniciar el combate. Las llamas avanzaron de manera muy rápida debido a las condiciones climatológicas. Sin embargo, fue controlado oportunamente. Incluso no fue necesario activar el helicóptero El Palomo. El gobierno municipal contabilizó al menos 51 hectáreas de selva baja afectada. Asimismo, invitó a la ciudadanía a no encender fogatas, evitar arrojar colillas de cigarro y no realizar quemas. Informo para Noti13, Elizabeth Ibal.